El verano es ideal para lucir fresca pero siempre en tendencia, así que te mostraré tres outfits muy casuales y otros que te harán salir de tu zona de confort para potenciar tu versión más sexy. Número 1. Denim Party. Regresa el J2K llevado a su extremo y reinventado en formas y texturas. Apuesta siempre por el tiro bajo, cortes anchos, tachuelas, brillos, rotos o volúmenes estratégicos. Número 2. Cortes griegos. Es hora de vestir como odiosa, con prendas solemnes, vaporosas, fluidas y con vuelos. ¿Cómo hacerlo? Sencillo. Combina tiros bajos, los body chains y las gafas deportivas. No tiene por qué resultar serio si le das un toque exacto. Número 3. Lencería a la vista. No cabe duda de que este verano las temperaturas elevadas nos han hecho sacar nuestra versión más sensual. Es por eso que la lencería y los brassiere se han convertido en nuestro primer paso para lograr el look. Combinados con brillos, pantalones altos o denim. Te animo a que puestes por diferentes versiones. Y aquí te dejo algunas ideas. ¿Cuál probarías? Házmelo saber en los comentarios y nos vemos en la próxima edición de Keko TJ. ¡Bye, bye!